Saludos bibliófilas y bibliófilos. Cuando se trata de literatura, pocos libros han causado tanto revuelo, y emoción como 50 sombras liberadas de L. James. Esta obra maestra, que forma parte de la trilogía 50 sombras, ha sido un fenómeno cultural desde su lanzamiento. 50 sombras liberadas es el tercer libro de la serie 50 sombras, que narra la intensa relación entre Anastasia Steele y Christian Grey. El libro comienza con el matrimonio de la pareja, pero la felicidad conyugal no es el único foco. A medida que avanzamos en la historia, nos adentramos en un mundo de secretos oscuros, pasiones incontrolables y conflictos emocionales. Uno de los aspectos más destacados de esta novela son los personajes que la pueblan. Anastasia Steele, la protagonista, es una joven inteligente y valiente que se enfrenta a las complejidades de su relación con Christian Grey. Christian, por su parte, es un magnate de los negocios con un pasado oscuro y gustos sexuales peculiares. La tensión entre estos dos personajes crea una química que es imposible de ignorar. Además de Anastasia y Christian, otros personajes secundarios aportan profundidad a la historia. Desde el hermano de Christian, Elliot Grey, hasta la amiga de Anastasia, Kate Kavna, cada personaje despierta curiosidad y aporta su propia dimensión a la narrativa. La trama de 50 sombras liberadas es un torbellino de emociones. A medida que Christian y Anastasia navegan por los desafíos de su matrimonio, se enfrentan a amenazas externas que ponen en peligro su felicidad. El suspenso y la intriga son una parte integral de la historia, lo que mantiene a los lectores en vilo. La novela explora temas como el poder, la confianza y la redención. La relación entre los protagonistas se ve sometida a pruebas constantes, y los lectores son testigos de su evolución a lo largo de la historia. Los momentos íntimos y apasionados entre Anastasia y Christian están entrelazados con escenas de drama y suspenso, creando un equilibrio emocional que mantiene al lector inmerso en la narrativa. La serie de 50 sombras de L. James ha dejado una huella imborrable en el mundo de la literatura. Su enfoque en la intimidad y la psicología de sus personajes la ha convertido en un fenómeno literario global. 50 sombras liberadas no es una excepción, y sigue siendo uno de los libros más vendidos en todo el mundo. Si te ha gustado la crítica, quizás también te guste la novela, la cual la puedes adquirir en tu librería favorita tuslibrosbip.com. Dale al like y suscríbete. Te esperamos en la próxima crítica. Hasta pronto.